Con rueda de prensa, el presidente del Festival Vallenato, Gregorio Ortiz, confirma la realización de la versión número 34 del Festival de Acordeones Río Grande de la Magdalena, que dará inicio desde este jueves con eliminatorias hasta el próximo domingo 10 de noviembre, con artistas locales y nacionales invitados a esta nueva versión. El Festival de las Eliminatorias, que son los eventos de día, se harán el día jueves y viernes en el Club Infanta, el sábado y domingo en el Parque Infantil, regresamos después de muchos años otra vez al Parque Infantil, y los eventos nocturnos, los que son la final y la presentación de los grupos artísticos, todos serán, incluyendo también los actos inaugurales que arranca el día jueves, serán en el Estadio de Softball Joaquín Barro Machuca, también volvemos a ese escenario donde ahí se realizaron muchísimos festivales. La versión número 34 sigue en marcha con homenaje al acordeonero conocido Sammy Ariza, el presidente reitera que la asistencia de los barranqueños es fundamental para que el festival siga siendo emblemático para el distrito. El Sammy Ariza está considerado como uno de los grandes acordeoneros que tiene nuestro folclor, es un hijo de nuestro festival, el Sammy Ariza en 1993 se coronó por primera vez rey profesional, en el 1999, repite, 2015 se corona como rey de reyes, ha participado, ha estado acompañando en la piqueria muchísimas veces. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos, a Barranca Hermes, a la región y a donde quiera que llegue esta señal, a todo el público amante de nuestro folclor vallenato para que nos acompañe en esta nueva cita, que esta vez rinde homenaje a Samuel el Sammy Ariza y entregamos distinciones especiales al señor Upiano Díaz de Ardila y al ingeniero Juan de Dios Monroy. A pocos días de iniciar este festival de acordeones Río Grande de la Magdalena, en rueda de prensa se confirman temas logísticos y de producción para este fin de semana, con más de cinco artistas invitados reconocidos del género vallenato. ¡Gracias!